Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Testificamos con convicción que Dios, el único, es bueno, y que su misericordia es para siempre, y que su verdad es por todas las generaciones. Al Dios que nos amó y nos redimió en la sangre de Jesús, damos culto, servicio y reconocimiento en este día. Y en su nombre, que es admirable, te saludamos, porque Él es el vínculo de unión entre nosotros como Cuerpo de Cristo. Te damos la bienvenida afectuosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la palabra de Dios para que seamos nutridos, alimentados, apacentados, edificados. Reitero, eres bienvenido o bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Amados, la porción bíblica de estudio hoy se encuentra en la epístola pastoral del apóstol Pablo al pastor Timoteo, a su hijo Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, los versículos desde el 3 hasta el 6. Muy bien, voy a leerlo allá en la pantalla, dice Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y del ira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra como lo hace siempre. Hace semanas que estamos dedicados a predicar esta palabra acerca de la naturaleza, del orgullo. Esto no era nuestra intención de orar tanto, pero el Espíritu de Dios ha ido fluyendo y el testimonio de que el Espíritu ha dado la gracia para que la palabra ministre y penetre en los corazones. Por la gracia del Señor somos lo que somos. Muchas veces comienzo los mensajes diciendo lo mismo, especialmente cuando los mensajes requieren una demanda o en su contenido tienen una demanda. Porque siempre hay que recordar que nosotros somos salvos en Cristo Jesús. Que la iglesia, la iglesia no anda en inseguridad, nuestra salvación no está en juego. ¿Saben por qué? Porque la salvación le fue asignada a Jesús y hace 20 siglos Él la concluyó. Con un sacrificio de justicia, un sacrificio expiatorio que el Padre aceptó. De esa manera nosotros hemos recibido la gracia de la justificación. Donde el Señor nos ha librado de la condenación y nos ha reconciliado con Él y ha quitado toda barrera y todo impedimento para que podamos caminar y tener acceso por el camino no vivivo que Cristo Jesús nos abrió y nos trazó por el velo que es su carne. Hay libertad para entrar y hay una invitación permanente para que entremos. Esa es la gracia de la justificación donde Dios nos ha librado de la condenación del pecado. Ya nadie nos puede condenar, la gracia nos ha salvado. Esa salvación fue terminada, finiquitada, concluida y como dijo Jesús nadie la puede tocar. Ninguna polilla, nada puede entrar allá porque esa salvación está a la diestra del Padre, está allá arriba. Y el diablo fue echado abajo. El acusador de los hermanos ya no nos puede acusar. Fue echado fuera y Cristo subió a la diestra de Dios y allí estamos nosotros con Él. El Evangelio, las epístolas de Pablo enseña que la vida de Cristo es nuestra vida, que la muerte de Cristo es nuestra muerte, que la resurrección de Jesús es nuestra resurrección, que la ascensión de Jesús es nuestra ascensión, que la intronización de Cristo a la diestra del Padre es también nuestra y cuando Él regrese retornaremos eternamente glorificados al Padre. Esa es la gracia de la salvación. Pero hay otra gracia que es la gracia santificante, como llaman muchos y que se llamó en el tiempo de la Reforma, la gracia santificante, que es la obra del Espíritu Santo, santificando nuestras vidas en un proceso. Y el Espíritu Santo nos convence de pecado cuando nos convierte, pero después nos guía a toda verdad en este proceso de la santificación. Y todos estamos hace 20 siglos en ese proceso. En ese proceso Dios nos está librando del poder del pecado para que no reine el pecado en nuestros cuerpos mortales. Ni sirvamos al pecado, sino que como dice Romanos capítulo 6, seamos siervos de la justicia de Dios. Amén. La gracia justificante, se puede llamar así, Dios se la asignó a Jesús, ya la tenemos y está segura. La gracia santificante todavía está en proceso. Y entonces la gracia final va a ser la gracia, diría, glorificante, porque recibiremos la glorificación. Es interesante que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayer, la obra de ayer la hizo Cristo. La obra de hoy la hace el Espíritu. La obra de mañana, que es la glorificación, la hará el Señor. Cuando la Biblia habla de la venida del Señor, se lo atribuye al Padre. Dice que el Padre lo enviará desde el cielo. De hecho, cuando Jesús estaba aquí, dice que solamente el Padre sabía el día de la venida. Él mismo, Jesús, en su condición humana limitada, no, no, no lo sabía. Según el mismo Jesús, no lo sabía. Era divino, pero era humano. En su parte humana, Él se limitó. Aunque a algunos no les gusta mucho decir eso, no significa que perdió su divinidad. Como dice la Biblia, sino que la puso a un lado y había una parte humana en Él, naturalmente. Y en esa parte humana, según Jesús, que es un poco intrigante, dice que Él no sabía, o no sabía, no, no, por lo menos cuando estaba en la tierra, no sabía el día de la venida. Y la Biblia dice, y se le ora al Padre que envíe a su Hijo desde el cielo. Hay un ruego, el Espíritu y la esposa dicen, ven, el Espíritu Santo y la esposa que es la iglesia, ruegan al Padre que envíe a Jesucristo desde el cielo. Así que ayer Jesucristo, hoy el Espíritu Santo, mañana el Padre. Los tres obrando a nuestro favor. En la gracia del Hijo fuimos salvados. En la gracia del Espíritu Santo somos santificados. En la gracia del Padre seremos glorificados. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios nos habló de una manera muy abundante y poderosa el jueves a través del pastor Héctor Hernández de la gracia. Siempre hay que recordar la gracia porque somos dados a mirarnos mucho a nosotros mismos. Y ese tema del orgullo, aunque nosotros nunca predicamos mensajes de condenación, sino que siempre damos una salida de gracia en nuestra predicación. Y generalmente al principio hago una aclaración más o menos como esta. No es nada extraño que yo siempre hablaré de esto para decir que el pelear, en este caso, luchar contra el orgullo es parte de la santificación. Y que estamos en ese proceso todos. Desde que nosotros nacimos de nuevo, comenzó la vida nueva en Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo. Nosotros tenemos una lucha entre la carne, contra el Espíritu, el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagamos lo que queremos, según el apóstol en Galatas capítulo 5. Así que hay una batalla. Pablo decía, Pablo decía que yo quiero hacer el bien, pero encuentro una ley dentro de mí, la ley del pecado, que se opone, se opone en mis miembros a la ley del Espíritu. Así hay una batalla dentro de nosotros. Yo dije días pasados, tiempo atrás, es una alusión, que yo sé que más de uno fue sacudido cuando yo dije que el homosexualismo es una tendencia, como robar, mentir, el orgullo, todas las demás. Nosotros estamos tan prejuiciados y aborrecemos tanto el homosexualismo, como Dios lo aborrece porque es una abominación contra Dios, pues consideramos una cosa diferente a la otra. Pero pecado es pecado. El homosexualismo es un pecado contra la naturaleza, pero es una tendencia. Generalmente entendemos que es un espíritu, pero psicológicamente, según los psicólogos de décadas atrás, en los estudios que hicieron, es un trastorno en el desarrollo sexual del niño. Hoy se considera otra cosa porque nos quieren confundir. Pero la iglesia, la iglesia en su actitud en contra de algo tan aberrante delante de Dios, se ha olvidado que los homosexuales son seres humanos y que hay miles y miles de ellos que están en nuestras iglesias, que aman al Señor y que quieren, están luchando. Y cuando digo, no practican el homosexualismo, pero están luchando con las tendencias. Es injusto, es injusto decir que ellos están luchando sin practicarlos, simplemente peleando con esos pensamientos, porque quieren agradar a Dios. Y usted le está diciendo que no, que no importa que peleen, están mal. No, amado. Y usted, que vive peleando contra el orgullo, contra el homosexualismo, virando mujeres que no son suyas, algunos con pornografía, son luchas, son batallas. Entonces, lo mismo es el homosexualismo. A los jóvenes y hermanos que han venido a mí en todos los años a decirme, yo tengo tendencia, yo tengo este problema. Yo les digo, bueno, todos tenemos luchas. Esa excusa que decimos, que yo nací así. Bueno, sí, yo nací ladrón, yo nací mentiroso, yo nací de todos. Así nacimos todos. O sea, el homosexual nació así. O adquirió, porque hay tendencias heredadas y hay tendencias adquiridas. Amén. Pero en la naturaleza nuestra, adentro, 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 un niño, aunque no tiene conciencia siquiera que está en este mundo, es un pecador y dentro de él hay enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, rebelión, orgullo, de todo está ahí, pero no se manifiesta. Eso hacía que muchos teólogos antiguos dijeran que los niños, que el ser humano nace neutral, ni es pecador, ni es santo. Eso es mentira. La Biblia dice que desde el vientre de la madre nacemos pecadores. Y ahí en la programación genética de nuestra naturaleza están todos los pecados. Aún aquellos que usted jamás pensó. O sea, yo no soy un asesino, pero en cualquier momento me puedo convertir en un asesino. Yo puedo mirar un acto de momento que están violando una niña y de momento se me puede subir la cosa en la cabeza y matar a una persona. ¿Qué le he hecho yo? Ahí está, el instinto asesino está en mí. Puede ser que yo diga, yo nunca he robado, me voy a robar, pero puede ser que un día me toque vivir en un lugar, una situación que estoy hambriento, estoy en un lugar, se me perdió la cartera, me la robaron y me meta al tren sin pagar o al autobús o haga algo para sobrevivir. Eso está en el ser humano. ¿Me entiendes, hermano? Así que no se me confundan. Todo dentro de la naturaleza tuya está de todo ahí, ahí hay de todo. Así como pasa con cualquier genética, está de todo. Todos los pecados están en la naturaleza tuya, en la mía, solamente que debido a la herencia, a veces heredamos en nuestros padres tendencias que vienen de generación en generación y hay cosas que adquirimos porque somos expuestos, como la pornografía, como otras cosas. La mayoría de los homosexuales que yo he entrevistado han sido niños que han sido violados y yo les he preguntado ¿cómo comenzó? Yo no era así. Simplemente yo recuerdo uno que me dijo yo no era así, pero un maestro vino y me confundió y me dijo tú eres homosexual. Y yo me enojé al principio, pero siguió diciéndomelo hasta que lo creí y me confundió. O sea, pueden hacer muchas cosas, pero lo que quiero decir es que las tendencias están ahí, se manifiestan, como dice Santiago, que somos tentados de acuerdo a nuestros malos deseos o concupiscencias. Amén. Así que no sea injusto usted con las personas, hermanos homosexuales, digo homosexuales, no son homosexuales, que tienen tendencia a homosexuales, que están peleando. Ore por ellos, pida liberación por ellos y tenga misericordia como usted pide misericordia cuando está luchando con un hábito que usted no puede vencer. Y yo para estimularlo se le digo lo que Dios quiere es que tú no practiques y que tú rechaces o aún en tu mente recházalo. Porque Jesús, hablando a nosotros los heterosexuales, nos dice el que mirara a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. Así que de la misma manera que un heterosexual puede mirar al sexo opuesto y ser tentado así un homosexual puede mirar a su mismo sexo y tener una batalla es igual, amados. No se me confunda. Amén. Y no estoy defendiendo al homosexualismo porque yo tenga tendencia, hago la aclaración. Yo nací tan macho, tan varón, sí, que yo nací con seis hermanas y ustedes se van a reír de lo que yo voy a decir ahora. Cuando yo era niño, yo miraba a mis hermanas y decía ¿cómo pueden estar jugando, saltando tan felices siendo mujeres? Porque yo pensaba que ser hombre, ser varón era lo más extraordinario que había. Y cuando comencé a ver en algunas escenas en converso cualquier cosa o en cualquier lugar a un hombre besando a otro hombre es que una náusea, una cosa irrepugnante para mí. Pero eso es para mí. Pero hay otros que han sido expuestos y han aprendido y han sido violados y tienen experiencias distintas. Amados, nuestra carne está enferma y solamente la gracia del Señor puede librarnos del mal. Amén. Dígale a los hermanos que están peleando contra ese espíritu que hay esperanza para ellos que no están desahuciados que la sangre de Cristo los limpia de todo pecado y el poder del Espíritu Santo le da victoria. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué tiene que ver eso con el tema? Es que estamos hablando del orgullo y hay que siempre hacer estas aclaraciones porque todos tenemos dentro el espíritu del orgullo y digo el espíritu porque la carne aunque es carne es diabólicamente espiritual y digo diabólicamente espiritual porque el diablo también es ese espíritu distingan espíritu por naturaleza puedo usar una palabra y espíritu por carácter o espíritu por dimensión y espíritu por carácter el diablo los demonios por dimensión son espíritus y pues el espíritu no son carne pero son carnales los demonios no son carne pero son carnales el diablo no es carne pero es carnal y usted no es espíritu en Adán usted no es espíritu en Adán y usted es carnal y yo también y cuando digo que no somos espíritu no estoy hablando que no tenemos un espíritu estoy hablando que somos seres tangibles de carne y huesos en ese sentido me refiero amén entonces Dios es espiritual en carácter y por consiguiente en naturaleza espiritual hay una naturaleza el diablo es espíritu en cuanto a dimensión puedo decir naturaleza también pero que ustedes entiendan la diferencia entre naturaleza entre naturaleza en cuanto a dimensión y naturaleza en cuanto a carácter es diferente nosotros todos heredamos todos los pecados están en nosotros aunque nunca se manifiesten pero si comienzan a tratarnos y a tentarnos y nos exponemos a ciertas cosas podemos llegar y usted diría yo nunca pensé que yo iba a hacer eso pero eso está en usted Pablo decía yo que en mí no muere el bien y si no muere el bien muere el mal y el mal está en todos nosotros Pablo decía miserable hombre de mí quien me librará del cuerpo de esta muerte hablando de la naturaleza adánica que estaba en él y él decía por la gracia de Dios soy lo que soy estamos aquí por la gracia estamos adorando a Dios aquí por la gracia estamos festejando las obras de Dios por la gracia nuestra esperanza es la gracia nuestra seguridad es la gracia como se nos dijo el jueves insisto porque estamos hablando y usted está siendo ministrado acerca del orgullo y usted se ha dado cuenta porque la palabra es la palabra es eficaz porque es espíritu y penetra penetra en las partes más íntimas de nuestro ser es luz que ilumina nuestro interior y nos hace ver cosas dentro de nosotros debilidades que no sospechábamos siquiera que teníamos pero eso está en nosotros amén yo le yo pensaba acerca de mí yo no me caracterizaba por el orgullo como ser humano porque a mí no me importa me es fácil decir me equivoqué perdóname es más muchas veces muchas veces a todos los niveles he ido a pedir perdón cuando la víctima soy yo y he ido donde los agresores así perdóname porque ellos no tienen la capacidad para pedir perdón pero Dios obrando en mí me hace pedir perdón aunque ellos son los que me han agredido a mí eso me enseña el Señor y yo pensaba que por eso yo era humilde o por lo menos no era orgulloso pero Dios comenzó a mostrarme que el orgullo no solamente es eso y comenzó a mostrarme Arias en lo personal y tengo años diciéndole a Dios cada día casi hay dos cosas que yo pido cada día siempre digo gracias a Dios por Jesucristo y la otra es líbrame del orgullo eso está ahí y voy incorporando también venga tu reino pero yo no lo digo como rezando yo lo digo porque sé que venga tu reino es que se haga todo aquí como se hace en el cielo amén en el cielo hay humildad aquí hay que tenemos que ser humildes en el cielo no hay soberbia tenemos que ser mansos pues pido por eso entonces el Señor en diferentes tiempos en estos días porque estos mensajes yo no solamente los estoy predicando yo también me los aplico a mí porque yo no quiero ser un fariseo le pido a Dios yo no quiero ser un fariseo que pongo cargas sobre los demás que yo ni siquiera toco eso es hipocresía los cargo a ustedes y yo salgo por ahí como nada que hermoso mensaje no no yo recuerdo voy a contar esta experiencia cuando yo comencé mi ministerio yo tenía como 24 años comenzamos mi esposo y yo mi esposo tenía 19 yo tenía 23 y medio cuando nos casamos comenzamos a los 24 años del ministerio yo era una persona inquisitiva me gustaba investigar compraba un libro solamente por un pensamiento o una ilustración una anécdota para embellecer el sermón de cierta manera yo pensaba que era muy noble porque cuando yo me miraba por dentro veía que había temor de Dios en mí yo juzgaba que bueno todo lo mío tiene buena intención y entonces yo recuerdo que a mí me gustaba mucho a mí me gustaba mucho mostrar que yo sabía el orgullo intelectual que yo sabía porque me gustaba mucho leer y los maestros me felicitaban el de psicología me dice usted es una esponja el de humanidades llegó a ser el director de la universidad y me llamó un día para que yo diera una clase yo estaba en segundo año imagínese una clase de las que él daba el de historia porque tengo una licenciatura en historia cuatro puntos significa todas me llamó que iba a hablar con la universidad para que me pagara la maestría en la universidad de la denominación en Michigan para que yo viniera a sustituirlo así me lo dijo uno de que me enseñaba teología que me enseñaba me enseñó griego y hebreo y otras clases yo lo invité aquí a Nueva York porque supe que estaba aquí cuando yo comencé mi ministerio y la denominación siempre se pone en sillas detrás y se sientan los que tienen parte en el culto y yo pues lo estaba presentando ahí lo presento y me siento y él introdujo de esta manera detrás de mí está el estudiante que no importa yo preparaba los exámenes para que él no me sacara A y no importa lo que yo hacía siempre me sacaba A así que imagínense están diciendo tantas cosas de mí que yo me lo creí peleaba con el inglés y sacaba B a veces A a veces C pero hablarlo y entenderlo siempre me fue un problema así que me di cuenta que yo no era tan intelectual y tan brillante que hay carencia así como alguien no es bueno en matemáticas yo le sacaba bien en física en química en lo que sea pero el inglés me venció siempre hay una debilidad en nosotros no es cierto pero estoy diciendo esto porque yo era así joven inquieto y comencé en mi ministerio y en las reuniones de los pastores yo era el más jovencito 23 años 24 y siempre estaba opinando tenía aprendido siempre el opinador y me levantaba en las reuniones a comentar a opinar a aclarar a mostrar que yo yo si tengo y lo hice con mucha frecuencia pero Dios que es bueno y misericordioso eligió un pastor que yo conocía desde la República Dominicana que vino acá y era pastor acá y era un hombre ya de cierta edad murió tiempo después llamado Sergio Francisco y él me llamó un día me dijo Radamés puedo hablar contigo si me sentó y me dijo quiero decirte algo por favor por favor no te ofendas yo te amo y te respeto mucho estoy parafraseando lo que me dijo y yo quiero decirte algo me dice mira Radamés no está bien que un joven como tú se levante con tanta frecuencia en las reuniones de los pastores a hacer comentarios dice tú sabes lo que sienten los pastores cuando ven un muchacho que se levanta y quiere enseñarlos te imaginas lo que ellos sienten wow como que me cayeron las escamas de los ojos entonces comencé a cuidarme de no levantarme y yo bendigo a Dios por ese hombre que me orientó me orientó y Dios me trajo eso a colación otra cosa que Dios me trajo a colación es que cuando yo predicaba como era un inverbe un neófito y todavía no había madurado porque la madurez viene a medida cuando se va sometiendo al espíritu también los años Dios tratando contigo de esa manera Dios nos madura y yo recuerdo que me invitaron a una iglesia donde yo tenía cierto vínculo con muchos líderes allí yo todavía te estoy hablando 24, 25 años yo era comenzando el ministerio y me invitaron a predicar y yo terminé de predicar con mucha euforia y para mí estaba todo glorioso y se me vino un hermano llamado Adriano que siempre estábamos ahí él era de esa iglesia pero nos veíamos en ciertas actividades y participábamos creo que era creo que él era ingeniero arquitecto o así y me dice ven acá y yo vine me dijo yo me puse a contar las veces que en el sermón hoy tú mencionaste el pronombre yo yo esto yo aquello yo esto yo aquello yo esto yo aquello yo no no que triste que no me acuerdo cuántas veces pero me dijo la cantidad y yo me alarmé yo dije de verdad así yo me puse a contar las veces que tú hablabas de ti yo 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 la verdad honestamente a mí no me gustó lo que me dijo pero después el Espíritu Santo me hizo ver que fue un ángel quien vio fue un ángel que vio y después en un libro leía acerca de un pastor que hablaba mucho de sí mismo mucho 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 todo ese no era él estudió aquí estudió allá Dios me usó acá Dios me usó allá y hablaba mucho de él y entonces alguien fue usado por Dios y un día que él estaba predicando le puso aquí con letras grandes el texto que dice se recuerdan ustedes cuando aquellos griegos llegaron donde Felipe y le dijeron queremos ver a Jesús y pusieron el texto queremos ver a Jesús y él predicando lo vio y entendió o sea yo no vinimos aquí a escuchar hablar de ti queremos como dije queremos ver a Jesús ahí el texto Juan tanto tanto queremos ver a Jesús y él se sintió avergonzado se fue oró al Señor y Dios lo humilló y desde ahí en adelante comenzó a hablar de Cristo de una manera gloriosa y después de un tiempo hablando de Jesús y la congregación estaba feliz un día esa misma persona le trajo le puso el texto acá de Juan cuando Cristo resucitó que dice y los discípulos se gozaron viendo al Señor aleluya y los discípulos se gozaron viendo al Señor me di cuenta que la predicación es para hablar de nosotros no podemos hablar de una experiencia personal de lo que Dios nos ha enseñado de las vergüenzas que hemos pasado todo lo que pueda ser edificar al Señor pero Dios quería una conciencia acerca de esto y después leí la historia de otro predicador que en esa congregación el predicador no venía desde acá sino de allí atrás entonces él cuando entraba él cuando entraba con su Biblia entraba así y así se portaba en el púlpito arrogante hablaba mucho de sí mismo y así entraba y un día viene una ancianita de la iglesia una intercesora y le dice hermano pastor yo quiero decirle algo porque él predicaba él predicaba y veía que no había respuesta en la congregación naturalmente el orgullo neutraliza y la y la y la y la y la y la le dijo pastor si usted entrara como sale usted saliera como en otras palabras él entraba así y después salía así dice si usted entrara como salió usted hubiera salido como entró usted entendió Dios da gracia a los humildes y exalta así que muchas cosas cuando yo un sermón que ustedes saben que a mí yo me a mí no me importa decir cosa vergonzosa mía cosas raras que me han pasado como hablo del inglés me río de mí y a veces hablo de convicciones que tengo de cosas que Dios me ha enseñado y a veces cuando hablo de esas cosas que Dios me ha enseñado con convicción y me detengo a hablar de esas cosas a pesar de que mi motivación es expresar mi convicción generalmente llamo a Esmirna y le digo que es la que edita sácame esa parte del sermón donde yo hable de mi experiencia personal porque desde por esa experiencia siempre que hablo algo de mi persona aunque sea un testimonio me siento como estoy yo violando aquello que Dios me enseñó porque la batalla contra el Pablo dice con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo más vive Cristo en mí el mensaje de la cruz o sea la cruz tiene tres mensajes el primero es Cristo crucificado por mí el segundo es yo crucificado juntamente con Cristo y el tercero es Cristo crucificado en mí él por mí yo juntamente con él y yo lo crucifico adentro el yo hay que crucificarlo y Dios me ha revelado ustedes ven la pasión de Cristo como aquella película y ven la crueldad de sus verdugos y ustedes le dicen wow cuánto sufrió el Señor y dice Dios así hay que crucificar el yo pónganle una corona de espinas al yo que sangre la cabeza domen sin misericordia el martillo y con esos clavos en las extremidades del yo orgullo arrogancia altivez vanagloria esvanecimiento y después y métanle por el costado así que sufre el yo para un para un psiquiatra wow eso es terrible porque hacerte sentir bien es el trabajo de un psiquiatra pero espiritualmente cuando tú cuando el Espíritu Santo lastima lastima tu ego entonces hay salud espiritual porque cuando mi yo es anulado entonces aparece Cristo cuando mi yo es crucificado entonces aparece el Cristo resucitado en mi vida así que el día que usted se convirtió usted no se acuerda porque usted lo hizo sin saberlo usted le mandó una carta al diablo y le dijo te declaro la guerra yo mandé una carta así inmediatamente usted se puso de parte de Cristo le declaró la guerra al diablo a la carne y al mundo estamos en guerra pero yo la victoria está ganada amén aleluya la biblia dice que al diablo no hay que vencerlo porque ya Cristo lo venció la biblia dice solamente resistir al diablo y el huirá de vosotros al diablo se le resiste no se le vence ya fue vencido a la carne se le crucifica de la única manera que usted matando no es asesino es cuando usted mata a la carne dame una pausa señor amén gloria a Dios y todo eso tiene que ver tiene que ver con esto porque yo sé yo sé que muchos de ustedes y hermanos que nos están escuchando en las naciones con estos mensajes han sangrado por dentro las heridas pero son heridas que son hermosas porque hay que matar a ese el ego que nos neutraliza impide que el Señor haga su obra en nosotros hay una 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 sierva una hija de Dios hermosa que mandó un texto a mi esposa y le dijo estos mensajes el pastor no sabe que está hablando de mí y yo digo también de mí está hablando de todos amén entonces estamos estamos hablando de cómo acuérdense que esto comenzó hablando de cómo el orgullo afecta nuestra relación con Dios afecta nuestra relación con nosotros mismos y afecta nuestra relación con los demás estamos hablando de que todos los pecados directa o indirectamente tienen relación con la soberbia ¿por qué? porque la soberbia es el vientre del mal ¿por qué? porque fue el primer pecado que nació en Lucifer fue el primer pecado que el diablo le llevó a nuestros padres y por eso por eso la Biblia cuando Santiago habla de cómo nace el pecado se concibe dice que nace por nuestras concupiscencias nuestra naturaleza carnal entonces estamos específicamente ahora hablando de cómo el orgullo la soberbia pare contiendas como leímos en Proverbios la semana pasada hablamos de hablamos de Filipenses 2 donde vimos que cómo neutraliza la unidad y en vez de unidad trae contienda porque Pablo dice que cuando usted se siente superior a los demás usted jamás se va a unir con nadie no va a tener el mismo corazón ni el mismo sentir ya sólo hablamos hoy estamos miren ustedes aquí 1 Timoteo 6 versículo 3 si alguno enseña está hablando a los maestros de la palabra algunos falsos que sean otros verdaderos como los profetas en Israel que había profetas de Dios que eran de Jehová pero estaban desviados hoy también hay muchos ministros que fueron llamados que tienen dones pero por alguna razón están desviados como me puedo desviar yo o cualquiera dice si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras la palabra higiénica es el original de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones escuchen delira en cuanto acerca de cuestiones y contiendas ahí está otra vez donde hay envanecimiento hay contiendas de palabras en este caso porque tiene que ver con la enseñanza de las cuales nacen miren ustedes cuantas cosas nacen miren del avanecimiento contiendas de las cuales nacen envidias pleitos blasfemias malas sospechas disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la verdad como fuente de ganancia apártate de los tales miren cuantas cosas y aquí lo primero que se que se menciona es dice está envanecido el que no predica y no se somete a la sana palabra predicada del evangelio de jesucristo y predicada por los apóstoles esa persona está envanecido si hay una área donde piensa yo la intención mía cuando hablé de mi experiencia personal cuando comencé como ministro y esos ministros que negativamente Dios los usó para confirmar y ayudarme a mí en cuanto a entender que Dios debe ser el todo en la predicación y no yo pero cuando escuchen que es muy importante esto acá de donde nace de donde nace en los maestros de la palabra la actitud de rechazar de combatir de cuestionar lo que históricamente es la fe que una vez fue dada a los santos en el primer siglo hubo muchas herejías muchas herejías muchas herejías de falsos maestros especialmente gnósticos gnósticos es es conocimiento eran eran cristianos de cultura griega gnósticos donde les han culto el conocimiento como los griegos Pablo decía que los griegos son amantes de la sabiduría y filosofía es amor a la sabiduría y los griegos se destacaban por eso Pablo habla Pablo habla cuando la compara con con la sabiduría del mundo con relación a la cruz muchas herejías terribles herejías libros escribieron que todavía circulan por ahí y algunos enemigos de la fe lo han usado para decir cosas porque esos libros hacen cosas terribles no solamente no solamente desvirtúan el evangelio sino que dan informaciones falsas acerca de la vida de Jesús y de los evangelios para probar para probar sus argumentos en el noxistismo estaba una un área era los docetistas la palabra esa palabra tiene que ver con la apariencia porque como eran como ellos eran eran griegos ellos ellos Platón por ejemplo Platón enseñó en su filosofía idealista él habló de lo que es la transmigración del alma que el alma el alma está en el cuerpo y con la muerte la muerte es una liberación porque el alma sale del cuerpo porque para los griegos el cuerpo es malo entonces de esa filosofía griega especialmente platónica los docetistas comenzaron a enseñar que negaban negaban la naturaleza espiritual de Cristo entonces ellos decían que si Jesús era Dios es imposible que haya venido en carne porque la carne es mala por eso Juan en primera de Juan como Juan fue el último que se cree que vivió de los apóstoles escribió Apocalipsis por allá por el 90 más o menos Juan combate en primera de Juan hay un énfasis dice Juan dice en primera de Juan todo aquel que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios pero todo aquel que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios y dice que es el espíritu del anticristo y cuando narra en el evangelio él dice que el soldado traspasó a Jesús con la lanza y dice Juan y salió sangre y agua y dice y y y y y dice y yo y dice yo estaba allí y el que el que estaba allí da testimonio como diciendo salió sangre y agua no podía ser un espíritu y es Juan que dice que cuando Jesús traspasó la pared decían es un espíritu no los espíritus no comen esa intención de Juan en el evangelio para contrarrestar esa idea hoy también en nuestras enseñanzas queremos presentar a Jesús tan humano es que había otra había otra enseñanza gnóstica que era lo contrario esto negaban la la hoy nos negaban la naturaleza divina de Jesús y otros llegaban la humana a veces queremos a Jesús tan humano que lo lo ponemos a luchar con 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 adulterio que se quería robar una manzana que con todas las pasiones locas nuestras amados perdónenme eso contradice totalmente el evangelio si eso es verdad Jesús no es no es la la representación de la nueva creación porque la biblia dice que el hombre nuevo tiene la imagen del que lo creó y si el hombre nuevo tiene la imagen del que lo creó entonces Jesús nació sin pecado porque Jesús era Jesús era escuchen bien Jesús era el segundo Adán Jesús no vino a sustituirte a ti ni a mí vino a sustituir a sustituir a Adán y como sustituyó a Adán por consiguiente te sustituyó a ti fue lo mismo que pasó con David y Goliat Goliat decía si tú si ese que ustedes levantan me vence a mí no tenemos que pelear nosotros seremos esclavos de ustedes pero si yo lo venzo a él entonces lo contrario ustedes no van a servir a nosotros es la ley de la representación Romanos capítulo 5 el apóstol Pablo dice que por un solo hombre vino el pecado y por otro hombre vino la justicia uno pecó uno pecó luego todos pecaron uno vivió justo todos vivieron justo Jesús era un representante del hombre amén amén era humano si era humano tenía sed hambre se cansaba pero las tentaciones que el diablo le presentó a Adán y Eva no eran tentaciones de acuerdo a las concupiscencias a los malos deseos porque Adán y Eva nacieron sin pecado fue un engaño le dijo si ustedes comenzarán como Dios es un engaño mental no fue un asunto una atracción por una tendencia no tenían eran perfectos no tenían tendencias Jesús también la naturaleza de las tentaciones de Jesús en el desierto no tenía que ver con tendencia las tentaciones tenía que ver con engaño si eres hijo de Dios y que esas piedras se conviertan en pan para obligarlo a actuar independientemente de la voluntad de Dios si y lo sube y atírate porque hay una promesa que dice que los ángeles te van a tomar abajo para que para que confiar equivocadamente en la palabra si tú me adoras yo te daré todos los reinos del mundo para para hacer que él adorara a otro que no al único Dios hay que adorar o sea la naturaleza de las tentaciones a Jesús no tenían que ver con con carne y sangre en el sentido de tendencia como nosotros no haga Jesús tan humano que lo ponga orgulloso y todas esas tendencias que tenemos nosotros esas asquerosidades de nosotros no Jesús era el santo de Dios amén el ángel dijo y lo que nacerá de ti será llamado el santo de Dios lo que nacerá de ti será llamado el santo de Dios Jesús nació por el espíritu dice la biblia dice la biblia que creció por el espíritu y el niño crecía en espíritu dice la biblia tercero dice la biblia acerca de Jesús que fue bautizado con el espíritu santo el espíritu descendió lo bautizó después la sinagoga de Nazaret dice que fue dinamitado por el espíritu el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas fue dinamitado con el poder del espíritu dice que salió por toda Galilea a predicar el evangelio luego dice dice también el libro el libro dice el libro el libro de Hebreos dice que Jesús se entregó a Dios en la cruz por el espíritu y dice en Romanos 1.4 que resucitó por el espíritu santo así que todo lo que pasó en la vida de Jesús fue del espíritu Jesús era el santo de Dios entonces cuál es de qué en qué cuál es la diferencia entre Jesús y el primer Adán que el primer Adán en un ambiente sin pecado y sin tener tendencia al pecado pecó Jesús nació en Belén pero se creó en Nazaret lo más perverso y comparen a Belén al Edén con Belén con Nazaret Jesús nació en Nazaret en medio de todos los vicios pero el mérito de Jesús es que nació sin pecado y se mantuvo sin pecado por eso la Biblia Pablo lo presenta como el hombre nuevo Cristo ha sido formado en vosotros y dice que la iglesia también Dios quiere como Jesús hacer un hombre que lleve la imagen del Hijo en todo el sentido entonces estos dos cetistas querían presentar a Jesús como decía es que no puede ser Dios si es hombre porque la naturaleza humana está dañada entonces es lo contrario entonces si es hombre tiene que ser como nosotros no Cristo en el sentido moral de tendencia no era igual a ti ni a mí él fue tentado en todo pero en todo en el sentido entienda que todo es yo no soy tentado en todo tampoco el diablo no me ha tentado a mí un montón de áreas nunca me ha tentado en esas áreas porque no tengo no he cultivado esas áreas tú puedes yo soy tentado en todo es una forma de generalizar las cosas pero ni tú fuiste tentado en todo es una manera de decir que fue tentado en todo que tuvo muchas tentaciones pero no tentaciones en cuanto a concupiscencias a malos deseos entonces ¿por qué estoy diciendo todo esto? porque Pablo habla de estos maestros estos maestros amados todavía ustedes no se dan cuenta esas cosas que dicen esos libros que hablan de Judas de María Magdalena que vivió con Jesús todos son los gnósticos que habla de Judas que en realidad el traidor no era Judas que Judas era un buen hombre esos son los gnósticos hay un montón de libros que andan por ahí que contradicen los evangelios y como mira amados cuando usted ama a Dios y usted teme a Dios usted usted tiene usted no se atreve a contradecir a Dios jamás jamás y te voy a decir algo amado amado Dios no se está hablando a mí a ti yo me puse a mí cuando yo comencé y todavía estoy luchando o sea no yo no estoy hablando de ti y estoy hablando de ti y estoy hablando de mí no me estoy refiriendo a mí estoy hablando de la naturaleza nuestra que está dañada y Pablo está hablando aquí del orgullo en la enseñanza ya van a ver más adelante si puedo terminar hoy el orgullo en la enseñanza cuando usted quiere ser más sabio que Dios y más más sabio y más entendido y tiene más revelación que sus maestros en este caso era Pablo los apóstoles hoy puede ser tu pastor o quien sea que te enseñe o los maestros históricos de la palabra hay hombres en la historia de la iglesia que yo yo respeto como como Lutero Calvino hay algunos que no estudiaron tanto no eran teólogos como ellos como Carlos Asperger yo los respeto muchísimo porque tiene el don de la revelación hay hombres que fueron usados para guardar la fe para que amados para que esa fe de los primeros siglos permaneciera hasta hoy y hay que bendecir a Dios por esos maestros pero esos maestros tuvieron que pelear luchar Martín Lutero tuvo que pelear muchos dieron sus vidas para para defender la fe Pablo decía que él estaba en defensa del evangelio entonces cuando es muy peligroso amados en este caso del área porque mi yo estoy hablando así porque estoy hablando aquí en el contexto de conformarse con la sana palabra pero van a ver porque ahí habla del envanecimiento que trae contienda y todas las cosas a la lista que menciona ahí pero yo estoy estableciendo la base para aplicar la enseñanza no sé si lo voy a lograr hoy pero Dios Dios nos va a ayudar amén pero miren amados ustedes me han escuchado decir que en la Biblia cuando Dios habla mucho de algo yo me me atrevo a hablar mucho de eso si Dios habla poco de eso yo hablo poco de eso y si Dios guarda silencio en cuanto a algo yo también me callo ¿saben por qué? porque yo temo a Dios y el temor a Dios el temor a Dios me hace cuidar la doctrina la enseñanza ¿por qué? porque una de las funciones de los ancianos es cuidar la doctrina o sea los ancianos son los pastores nosotros los que presidimos en el Señor entonces a veces me hacen preguntas difíciles y yo contesto bueno te voy a decir lo que yo entiendo pero no vaya a pensar que yo tengo la última palabra en eso de hecho trato de decir mira yo no sé yo prefiero decir yo no sé que meterme en un lío con Dios o confundir a la gente por ejemplo me han escuchado decir que yo tengo una libreta siempre al lado de mi Biblia cuando estudio la palabra y yo predico yo no preparo yo no busco sermones los sermones me buscan a mí yo tengo porque yo mire esto mismo todo viene de la o Dios me inspira o Dios me lo da mientras yo estudio la palabra yo tengo libretas antiguas con un montón de revelaciones cosas poderosísimas pero cuando yo veía esas esas revelaciones yo decía pero la Biblia no no en el Antiguo Testamento no habla de eso los apóstoles también no hablaron de eso ninguno de los padres de la iglesia habló de eso ni Lutero ni Calvino ni esos grandes maestros hablaron de eso y porque tengo yo que hablar de eso y tiro la libreta ahí están no me atrevo a hablar de eso porque yo no puedo nadie habló de eso y voy a salir yo no la última revelación la tiene Juan Radamés Fernández no amados no temor a Jehová como voy a me voy a atrever a decir cuando mis mis maestros que tontos esa genealogía de hombres de Dios temerosos de Dios apegados a la palabra no hablaron de eso y yo me voy a atrever a contradecirlo simplemente por jactancia por vanagloria para mostrar que yo dije lo que Pablo no dijo no amados aquí dice que hay que hablar conforme a la sana palabra saben ustedes que el pecado más castigado en la iglesia es la herejía o sea enseña falsas doctrinas nadie te perdona si tú te levantas con una doctrina falsa como pasó en el pasado no es pero no es por temor a los hombres es temor a Dios como voy a enseñar algo que Dios no ha enseñado simplemente porque yo concluyo así porque yo entiendo así no yo puedo entender mal entonces cuando somos vanagloriosos en el aspecto como maestros de la palabra que puede ser aplicable a cualquier ministerio que tú tengas y tú estás enseñando a personas en lo que sea que tú enseñes eres un maestro estás enseñando a tu grupo sea quien sea hay quienes enseñan a las mujeres a los hombres a los niños al ministerio tal no importa siempre que enseñemos tenemos que ser tan temerosos de Dios y tan humildes que nos sometamos a la palabra que hemos aprendido del evangelio porque entonces es vanagloria envanecimiento y vamos a ver un poquito de eso no tengo mucho tiempo pero voy a decir algo ay meterme en esto miren esa palabra que se usa ahí no voy a llegar al tema hoy porque no me queda mucho tiempo pero la palabra que se usa ahí de envanecimiento esa palabra tufo en griego tufo con doble o esa palabra se traduce en otros textos como hinchado de hecho creo que la versión antigua de Valera me parece si no lo traduce así dice está hinchado y esa palabra hinchado significa literalmente envolver en humo cuando usted se envuelve en humo la cabeza hasta dice en castellano el tipo está lleno de humo o sea así como el humo que se sube él está hinchado sabe lo que es una hinchazón de hecho siempre que usted escuche una enfermedad que termina en titis en itis hepatitis pancreatitis esa inflamación del páncreas pues el orgullo también egotitis es inflamación del yo nos inflamos y cuando usted se infla usted se atreve a hacer cosas raras yo no quiero tocar algo aquí porque necesito tiempo para decir muchas cosas que es este texto me voy a voy a decir hasta donde Dios me permita de acuerdo al tiempo que tengo pero esa palabra significa envolverse en humo significa inflar con arrogancia se traduce envanecerse infatuarse se traduce también hacer humo no solamente subir en el humo sino hacer humo el orgulloso siempre está haciendo humo para poder elevarse en el humo significa consumir lentamente sin llama se traduce humear pero me llama la atención ahí que significa consumir lentamente pero sin llama en otra palabra el orgulloso tiene mucho humo ningún fuego es humear eso es lo que dice ahí yo no estoy ahí lo dice hacer humo o sea construye humo consumir lentamente sin llama o sea sin fuego han visto ustedes alguna vez un palo quemarse y no hay llama lo que hay es se pone negro y sube el humo sube el humo y el olor terrible ni soportable así es el envanecerse es crear humo ¿ha visto ustedes esos espectáculos que también lo hacen en la iglesia que crean humo y están todos los músicos y cantores llenos de humo así wow santo Dios y la gente lo que ve es a ellos el humo una vez estaba yo pasando hace muchos años pasando canales y me detengo porque había un había un concierto de Michael Jackson y era cuando estaba comenzando yo lo estaba mirando ahí y de momento están frenéticos todos aplaudiendo y las luces y todo y de momento él baja lo bajan así como pasa en película que no se ve en la soga solamente se ve la persona como que está bajando así lentamente como un ángel que baja lentamente así y cuando ese hombre bajaba amados aquello se puso frenético luces de todo tipo humo de todo tipo y y las jóvenes gritaban gritaban decía Marco Marco y caían no estoy exagerando venían los camilleros con camilla aún y llevándose Marco 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 y caían y se los llevaban a todo el mundo y digo yo y y no niegan llamar ídolos a ellos lo que es extraño es que lo hagan en la iglesia montón de humo luces pero no es para que se vea Dios porque Dios está manifestando así Dios se manifiesta en el espíritu en el corazón no en espectáculos con todo el respeto no lo digo en son de crítica pero amados muchas veces alrededor de nuestra persona hemos creado mucho humo humo alrededor de nuestro para que nos vean en el centro y para que nos vean como nos elevamos pero no hay fuego todo es humo y eso es lo que significa la palabra envolverse en humo creo que en primera de Corintios pero en primera de Timoteo 3.6 lo traduce hinchado me parece vamos ponga en primera de Timoteo 3.6 hablando de los últimos días dice ah dice ah de los de los ministros no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo ahí dice hinchándose yo pensaba que lo traducía hinchado porque en algunas versiones lo traducía así o sea envaneciéndose no un neófito porque un no se puede elegir un anciano un ministro un neófito porque wow cuando usted a un niño pequeño le entrega algo importante como un auto usted lo declara presidente de algo manager del equipo imagínese un neófito un nuevo que usted lo pone es demasiada autoridad para alguien tan nuevo tan inmaduro que creen ustedes que va a pasar se va a inflar se va a inflar si yo lo que tengo son 18 años y tengo un año en la iglesia ya yo soy anciano ya yo soy ministro ya y cuidado porque no todos predican como yo y esa persona le estamos haciendo un daño tremendo tremendo hay algo que pasó en mi vida en mi vida ministerial que yo cuando lo viví no me gustó y ahora bendigo a la persona en el ambiente mío cuando uno se graduaba del seminario te entregaban una iglesia pero te ponían un pastor de experiencia que te supervisaba era como un padre para ti y tú y entonces uno le consultaba él iba contigo tú le tenías que dar cuenta y era muy interesante porque él te estaba él estaba conduciendo en el ministerio generalmente generalmente eran cuatro años cuatro años a los cuatro años lo ordenaban o sea lo consagraban a Dios lo que hacemos ahí como los consagraban pero yo me destaque tanto porque tenía programa de radio tenía un instituto bíblico que todos los líderes de Nueva York de la dominación iban allí así que yo me destaqué y me querían ordenar a los tres años llevaron mi nombre a a esa comisión para ordenarme a los tres años en otras palabras el único ministro que se conocía que iba a ser ordenado a los tres años era yo cuando me lo dijeron yo dije wow yo me sentía en humo me sentía en humo pero un viejo apellido Roque cubano murió hace muchos años él era el líder de los latinos porque las iglesias ahora habían iglesias afroamericanas coreanas latinas así eran los grupos pero las latinas crecían mucho y eran entonces numerosas iglesias así que él cuando pasaron mi nombre oigan bien después yo lo supe y me enojé con él él dijo hermanos es cierto que Radamés es un muchacho que tiene un potencial tremendo está haciendo un trabajo excelente y comenzó a hablar todo lo bueno que yo estaba haciendo dice pero yo creo que si lo ordenamos porque ya van a ser ordenamos consagrarlo si lo ordenamos a los tres años le vamos a hacer un gran mal le vamos a hacer daño porque va a ser el único pastor que no llega a los cuatro y saben lo que significa para un joven eso le vamos a hacer mucho daño cuando me lo dijeron porque eso se coló eso fue un asunto que sobreentiende pero yo tenía alguien ahí que me dio una información y yo miraba aquel viejo pero ahora que han pasado los años digo yo señor bendíselo en tu gloria porque amados me iba a hacer mucho daño yo hubiera dado diciendo el único ministro de la dominación que lo ordeñaron digo que lo ordenaron en los tres años fui yo wow un ministro lo más que duraba en una iglesia eran cuatro años y después lo cambiaban a otra iglesia y yo duré siete en las dos iglesias porque la iglesia me pidió y se lo concedieron porque en la democracia hacen eso y yo y yo recuerdo que decía yo decía el único ministro que ha durado siete años decía yo es que terrible amados mire mire carne y hueso chuleta carne y hueso es que uno se infla uno se hincha como la ranita de la semana pasada se infla empieza a tomar mucha agua hay que decir no lo bañemos vamos a darle un tiempo más es cierto que es que es ungido es cierto que tiene revelación es cierto que es hermoso es cierto pero démosle tiempo porque le hacemos daño si se convierte en el único estamos aprendiendo de Dios entonces como hablamos la semana pasada de Amasías hoy teníamos otro personaje pero no ha llegado el tiempo el tiempo no nos da pero cuando nosotros nos destacamos en algo generalmente nos envanecemos y muchas veces cuando nos envanecemos sentimos una seguridad tan grande en nuestro ego y lo voy a dejar ahí para la próxima que caemos en lo que Pablo llama delirio delirio es una enfermedad mental donde las personas ven alucinaciones delirio de grandeza y yo inventé una anécdota hay un loco que tenía un delirio y él decía y él le decía yo soy Ronald Reagan yo soy Ronald Reagan y lo decía entonces a veces lo dijo alguien yo soy Ronald Reagan y el tipo dijo mucho gusto yo soy John F. Kennedy y el loco le dice oye aunque tú eres otro partido yo hace tiempo quería conocerte y los dos hace tiempo que se murieron eso es delirio usted está con fantasías me están persiguiendo me están considerando para presidente de los Estados Unidos entonces cuando sucede esto que usted está usted está lleno de ilusiones de fantasías de delirios como acá a usted se le ocurren cosas el orgullo es un delirio que yo dije el orgullo es un delirio porque el orgullo es que usted cree que usted es superior a los demás y el que cree ser algo sin serlo se engaña a sí mismo dice Pablo y Pablo habla y dice aconseja que cada uno piense de sí mismo con cordura con qué el orgullo no tiene cordura es un delirio y por eso actuamos tan raros vieron la lo que inventé de los dos presidentes para que usted entienda la con delirio así no yo soy el apóstol de esta ciudad está más loco de quien inventó la locura han visto en los manicomios locos que creen que son Napoleón Bonaparte otros creen que son Adolfo Hitler yo leí un libro hace muchos años de un psiquiatra dominicano que llamaba mis 500 locos creo que me lo prestó Mateo yo le presté uno y nunca me lo devolvió por eso me quedé con ese y yo nunca le he hablado de eso Mateo pero yo un libro él no sabe que a mí se me olvidó y me regaló mis 500 locos y aprendí con esos locos porque el psiquiatra habla de todo lo que se creía cada uno y usted se ríe usted se ríe y es bueno que lean ese libro mis 500 locos quizá está por en el internet por ahí porque usted lo le va a decir yo creo que yo soy uno de los 500 porque yo me creo el pastor más pastor el apóstol interplanetario yo me creo que nadie canta como yo que nadie toca como yo que yo me atrevo a contradecir hasta que inventó la Real Academia porque a mí no hay quien me gane en el lenguaje así somos amados y usted se ríe hay que reírse de nosotros somos payasos el que cree ser algo sincero se engaña a sí mismo hay que pensar de nosotros con cordura de acuerdo al don que hemos recibido de Dios el don es la gracia que hemos recibido del Señor el humilde oigan bien el humilde por su condición porque una condición espiritual bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos de ellos es el reino de los cielos el pobre en espíritu es aquel que reconoce su pobreza espiritual y se aferra de la riqueza de Cristo el humilde no está compitiendo con nadie ni es hostil porque él está abajo él no se cree en nadie hay algo que Dios me reveló acerca de Moisés que lo voy a decir porque el espíritu me lo trae yo lo he dicho a veces cuando Moisés bajó del monte después de 40 días con el Señor todos lo miraban porque el rostro brillaba y Moisés Moisés ¿qué es lo que pasa? y el pueblo y Moisés ¿qué pasa? y Moisés va donde Aarón y dice ¿qué sucede? Aarón y dice tu rostro ¿qué pasa con mi rostro? está brillando y dice que cuando lo supo se cubrió el rostro wow era el hombre más manso de la tierra ¿sabe lo que yo aprendo? que cuando a usted le brilla el rostro usted humilde le brilla el rostro usted no lo sabe todos saben que usted brilla pero usted no lo sabe esa es la humildad todos ven lo que tú eres pero tú no lo ves y cuando te lo enseñan tú dices ay no que hermoso amado que poderoso ay señor apiádate de mí dame ese espíritu y escucha hoy mi oración porque lo anhelo Dios que hermosa ilustración el humilde puede brillar tener las cualidades tremendas pero él no lo sabe y cuando le dice tú eres así yo soy así ni lo cree yo así no lo ve todos ven pero él no ve nada y que hermoso cuando lo sabe entonces pero dice la Biblia que cuando Moisés subía al monte se descubría delante de Dios me descubro me descubro para que nadie piense más de mí que lo que veo hoy acerca de mí decía Pablo dale un aplauso al Señor aleluya amén 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 Dios es bueno Dios es bueno hay gracia hay gracia para el oportuno socorro hay ayuda hay ayuda para todo aquel que pida auxilio diciendo Señor ayúdame quiero ser manso y humilde de corazón quiero ser pobre de espíritu sáname de los delirios libérame de los delirios que me conducen a tantas fantasías y a disputas necias y a rivalidades y cuantas cosas porque vivo batallando y combatiendo a los demás porque me estoy defendiendo a mí mismo no quiero que nadie ni nada pueda amenazar lo que yo soy que Dios tenga misericordia de nosotros termino diciéndoles haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse sino que se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo y hallado en la condición como siervo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz y Dios lo exaltó hasta los y le dio un hombre que está sobre todo porque Dios exalta a los humildes pero a los orgullosos los mira de lejos cuantos quieren estar cerca de Dios seamos humildes oremos a Dios Padre bendito y Dios eterno cuan rica es tu palabra Dios mío mi alma te alaba Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador oh Dios tu palabra me reprende tu palabra me exhorta pero tu palabra me santifica es útil para enseñarnos para redarguirnos para corregirnos para instituirnos en justicia eso es misericordia ilumina nuestro interior por medio de la palabra Señor Dios mío ponle freno a este corazón orgulloso y soberbio líbranos líbranos de los delirios de la altivez y de la vanagloria Señor por amor a tu nombre Dios que todo lo que seamos seamos lo que somos en Cristo que no hablemos de nosotros sino de aquel de aquel que se dio a sí mismo y se dio por nosotros y nos dio la gracia para que seamos como él en él y por él gracias gracias por hablarnos gracias por ministrarnos Jehová Dios Santísimo yo extiendo mi diestra pido misericordia para mí para este pueblo de acuerdo a la palabra Dios mío sustrae de la palabra Dios mío y de acuerdo a la enfermedad sea el antídoto Dios danos oh Dios danos la medicina danos la humildad y la mansedumbre de Cristo como medicina Dios mío ayudamos a vivir en la verdad en la realidad de Cristo en la realidad de lo que somos en Cristo y no en los delirios del orgullo de las fantasías de nuestra de nuestra vanagloria por amor a tu nombre Señor ilumínanos y queremos vernos como tú nos ves en Cristo gracias te damos Señor yo te bendigo mi hermano y mi hermana te bendigo en el nombre del Señor de su palabra bendita ruego al Señor que esta palabra no solamente te haya impresionado y haya tocado tu corazón sino que el poder de esta palabra haya podido transformar tu vida a la semejanza de Cristo te bendigo a ti a tu casa y a todas las congregaciones de Jesucristo en las naciones en el nombre de Jesús aleluya amén dile aplauso al Señor este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video